Vengo a decirle que me enamoré Fue algo difícil, no lo pude evitar Si me comprendiera un poquito, tal vez Me dejaría explicar Fíjese bien lo que tiene ahí Ella es un ángel o yo la veo así No fue tan fácil de asimilar Pero ya no pudimos más Solo le pido abra su corazón Que yo en el mío llevo buena intención Yo no he venido a causarle molestias Pero no deja dar vueltas mi cabeza Escúcheme bien, le pido por favor Me gusta su niña, solo quiero amarla Sé que la idea del todo no le agrada Quiero que sepa que no tengo miedo Son niña es mi vida, sin ella me muero Le estoy pidiendo una oportunidad Quisiera su apoyo algún día ganar Quiero que sepa, no me rendiré Quiero decirle que gracias le doy Pues ha criado alguien lleno de amor Yo sé lo mucho que a usted le costó Pero no piense que cambió Yo le prometo, nada le faltará Y me haré cargo como nadie lo hará La vida de reina que siempre soñó Cuidaré bien de su corazón Solo quisiera algo de comprensión Aunque no acepte, nunca la dejaré Vine hasta aquí para hacer lo correcto Que sepa bien de su corazón Que sepa bien que mi amor es sincero Fue todo un gusto, yo ya me despido Me gusta su niña, solo quiero amarla Sé que la idea del todo no le agrada Quiero que sepa que no tengo miedo Su niña es mi vida, sin ella me muero Le estoy pidiendo una oportunidad Quisiera su apoyo algún día ganar Quiero que sepa, no me rendiré jamás